Hola a todos, soy Millicoy y como habéis podido leer en el título, hoy vamos a estar abriendo una caja misteriosa de arte que es esta de aquí y como veis los chicos de Upcrate o Upcrate, no sé cómo se pronuncia, ya sabéis que mi inglés no es muy bueno me mandaron esta caja misteriosa y como ya habéis visto sí, la he abierto pero no he podido ver lo que hay en su interior porque ahora lo vais a ver, está ultra empaquetado y si conocéis más o menos este sistema de cajas misteriosas de arte son cajas por suscripciones mensuales en las que te llegan a casa y cada mes como que tienen un reto se supone que puedes hacer una ilustración completa con los materiales que hay aquí dentro y antes que se me olvide os quiero dejar el código de descuento que me han dado para vosotros poniendo el código que tenéis en pantalla así que dicho esto vamos a proceder a ver qué hay aquí dentro y si abrimos la caja esto es lo que nos encontramos este sobrecito como veis es que viene todo súper empaquetado así que cuando lo abrí dije vale no puedo hacer trampa porque no puedo ver lo que hay dentro sin romperlo así que finalmente tengo que abrirlo con vosotros y esto no sé qué es ah mira vienen como unos clips que es una pegatina porque tiene así otra pegatina y esto que es una postal después nos encontramos con este cartoncito que es una explicación de lo que consiste el reto creo y ahora aquí sí que sí vienen lo que son los materiales a ver si esta vez no me cargo el papel por un lado tenemos estos rotuladores gordos que son de la marca Loop y esta punta parece como casi como los poscas que creo que hay que apretarla para que se llene de tinta así que tal vez sea como una especie de posca ya lo veremos y tiene esta paleta de colores de aquí que tiene estos dos azules que son muy bonitos el naranja como un rosita y el negro ah y este de aquí que me lo había dejado el blanco también viene en blanco entonces vienen seis después nos incluye este lápiz de aquí que es un stander un lápiz HB de la marca Estabilo un pincel con la punta así como biselada y por último nos viene este pack de aquí que son también como bolis así caligráficos que tiene la forma triangular y que son de la marca Cores y después tiene la punta es como así finita es de 0,4 la punta vale pues se supone que con todo esto tengo que hacer una ilustración y esta ilustración que veis aquí está hecha por el artista que en esta caja ha colaborado con la marca que se llama Sarcassic no sé si es chica, chico o lo que sea pero se supone que esta ilustración está hecha solo con los materiales que están aquí y además aquí te viene el papel te vienen tres hojas de papel tiene un poquito de grano para que puedas directamente utilizar esto para hacer tu ilustración con estos materiales se supone que esta hoja es totalmente óptima para estos materiales es más es como gordita y tiene textura como así un poquito de grano así que ya tenemos todos los materiales de esta caja misteriosa a ver que se me ocurre con todo esto me he colado quiero probar si pinto encima vale, parece que sí y ahora me falta el blanco hubiese preferido que el blanco sí que fuese también finito porque el blanco para dar detalles y todo eso habría venido mucho mejor que hubiese sido de 2 milímetros pero bueno ya que tenemos esto pues tendremos que ver cómo lo usamos y como evidentemente no puedo hacer un swatch voy a directamente pintar encima porque a ver si se ve bien el blanco y sí que se ve bastante bien pero se me ha manchado la punta de naranja pero si ves pinta bastante bien sobre los otros colores bien pues estos son los swatches de estos colores ahora voy a hacer los swatches de estos de aquí y ahora tengo este de aquí que es un 8B un bol así que es bastante graso y oscuro y el lápiz HB pues ya tengo todo lo que son los swatches más o menos y las pruebas que quería hacer y he pensado que tal vez debería inspirarme en esta ilustración de aquí para hacer como una especie de draw this in your style pero a lo mejor no hacer a las dos chicas o si hacer algo con esto como inspiración y hacer una versión basándome en esta idea así que dejadme un momento que voy a bocetear un poco y ahora volvemos vale pues más o menos ya sé la composición que me gusta y ahora voy a está aquí tenéis la comparación voy a hacerlo aquí y a ver qué tal me queda no estoy muy acostumbrada a trabajar con lápiz y mucho menos en un papel así tan rugoso precisamente porque yo suelo ser bastante sucia a la hora de bocetear pero bueno como en teoría todas las pinturas que voy a estar utilizando son bastante cubrientes y acrílicas en teoría no se va a ver tanto la línea espero así que una vez ya tengo el boceto voy a empezar ya a pintar aquí me he colado un poco pero en teoría con estos rotuladores se supone que como son en base acrílico podré pintar una encima del otro así que lo que haré después será poner un poquito de blanco para ver si puedo conseguir el efecto así que quiero darle vamos a seguir que todavía me queda un buen trozo para rellenar primera capa hecha ahora mismo está todo esto fresco pero espero que cuando se vaya secando todo se quede bastante más uniforme y me gustaría saber si alguno de vosotros habría utilizado alguna vez estas marcas de rotuladores porque para mí es la primera vez que los escucho o los veo yo siempre había escuchado hablar de los bosca y no sabía que había otros así también parecidos así que me encantaría saber en comentarios si vosotros alguna vez lo habéis utilizado si hay alguna técnica en concreto o simplemente es poner colores por planos como estoy haciendo yo ahora o hay alguna técnica para que quede bien el resultado decidme abajo en comentarios y así aprendemos todos a utilizar esta clase de materiales de materiales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque sospecho que el artista dejó el hueco y pintó directamente sobre el papel en amarillo, no que pintó sobre el rotulador este, el loop. Entonces no sé cómo va a quedar, pero bueno, vamos a intentarlo porque hay que mantener ese amarillo. Y me acabo de dar cuenta que esta muchacha tiene un pedazo de pendiente y yo aquí no se lo he hecho, tengo que hacerle aquí también un aro. Vale, pues voy a pasar a utilizar las microfibras, a ver qué tal funcionan sobre estos. Y nada, ahora simplemente voy a estar dándole los detalles, por ejemplo, del pelo, darle un poco de onda, la cara y todo eso. Y ahora voy a hacer la cara y las manos con el negro para mantener estas líneas. Y a ver si puedo darle algún efecto más de profundidad a todo el cuerpo de las chicas. Pues con la microfibra negra sí que ha dado ya un poco de salto y ya se ve la figura. Realmente ya le queda poco, creo que le voy a hacer aquí una línea negra como marcando la corona, por así decirlo. Y después tenemos que acordarnos que tengo que pintar esto de amarillo para terminar de hacer este efecto de aquí. Y bueno, este es el resultado. La verdad es que al final el amarillo en este lado sí más o menos he podido pintar algo, pero tampoco demasiado. Si veis que no es tan amarillo como este que es del papel. Y aquí era imposible pintar el amarillo sobre el blanco. Y finalmente le he dado unos toquecitos así de la naricita roja tan propia de mi estilo, porque me parecía que ya de por sí es bastante distinto a lo que suelo hacer. Pero quería que todavía se notase que lo he hecho yo, así que el punto de las naricitas creo que le ha dado el punto final para que se note que es mío. Es más, creo que aquí le voy a dar un toquecito y en los deditos, que también suelo pintar así. Y bueno, este ha sido el resultado de la caja misteriosa de Upgrade. Evidentemente esto ha sido más que nada un experimento para ver cómo funcionaban los materiales, pero creo que se pueden hacer cosas muy chulas con todos los materiales que vienen. Me podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el dibujo, si os gusta o no. Sé que es un poco diferente a lo que suelo hacer y está así medio que, pero bueno, más o menos por la experimentación. Yo al menos me lo he pasado súper bien. Tengo que agradecer que los chicos de Upgrade me hayan dejado probar una de sus cajas misteriosas para ver cómo es la experiencia. Si queréis haceros con una de estas cajas tenéis un código de descuento que lo tendréis en pantalla y también en la cajita de descripción. Y ahora sí, yo ya me despido. No sin antes decirte que puedes darle a me gusta a este vídeo si te ha gustado. Por supuesto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas. También te invito a que te pases por la pestañita de unirte si quieres ser parte de la familia Koi y conseguir contenido exclusivo. Pinchando ahí podrás encontrar toda la información y los diferentes tipos de planes y beneficios de ser de la familia Koi. Y ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Amén.